La primera vez que vengo y por ahora espero repetir, poder repetir por lo menos. Hemos ido más veces a Cheste, a Valencia, pero esta es la primera vez que intentamos hacer lo que es un poco salir afuera de la zona donde vivimos y tal, y nada, la experiencia mola, a nosotros nos ha gustado mucho la experiencia. Desde la primera vez que se celebró aquí, siendo de Aragón, vengo desde el primer año y principalmente también porque tengo un hijo que corre en moto, que está corriendo el campeonato de la Copa de España y el campeonato de Aragón y evidentemente somos aficionados en la familia y esto nos tira desde hace muchos años ya. A ver si suben a podio por primera vez, nos haría mucha ilusión. De momento estoy haciendo buenos resultados, si hay suerte. Sí, el 93 de Mark Márquez y el 26 de Pedro Sá. Aquí hacerle un poquito de… Mientras que haya piques, que gane el mejor. Con intensidad, sobre todo con alegría y a pasarlo bien y a estar tranquilos y disfrutar de las motos y olor a gasolina y gas. Bueno, desde un principio, hoy es viernes aún, pero veremos, el fin de semana se prevé, bueno, ahora lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!